Juan, buenos días. Juan Bolívar. Juan Bolívar. Me ha pedido de origen vasco. Asentado en Almuñeca. Efectivamente, porque yo soy granadino. Nací en el Hospital Real, que se dice... ¿Dónde está el restaurador de la Universidad de Granada actualmente? Efectivamente, luego estuve allí. Yo estoy muy orgulloso de haber nacido allí. Y orgulloso también está en Almuñeca. Muy orgulloso. Llevo 26 años, 27 casi, y me siento sexitano de adopción. Pero no de nacimiento, pero de adopción, por lo menos. Y la verdad es que en la medida que puedo, de promocionar a este pueblo, las maravillas naturales, históricas, patrimoniales que tiene, por aquí estamos. Nosotros esa es la idea también que tuvimos cuando empezamos con Tropical TV, que era precisamente, independientemente de la idea que se tenga dentro y fuera de Almuñeca, queríamos resaltar sobre todo las maravillas que tiene Almuñeca. Y que realmente es un paraíso que, aunque nosotros creamos que es muy conocido, merece la pena siempre difundirlo más y promocionarlo más en todos los sentidos. Por eso también intentamos que cada vez que nos encontramos con alguien, pues sea gente que pueda aportar su propia visión del pueblo, de la ciudad, y lo vivo que está Almuñeca, a pesar de los momentos tan fastidiados que tenemos ahora mismo de crisis. Pero también dicen siempre que las crisis son momentos de oportunidades. Y también habrá que enfocar las cosas de forma diferente, a lo mejor. Sí, las crisis sirven, efectivamente, para aprender de esas errores que hemos cometido y salir fortalecidos. Claro, porque hasta ahora, de luego aquí en Almuñeca o en la costa tropical, pues se ha centrado toda la actividad en el turismo, aparte en la construcción, que ya ha dejado de ser el motor que dinamiza toda la economía, pero también el turismo es fundamental y la agricultura dentro de la costa. Pero también el turismo no solamente de sol y playa, hay otro tipo de turismo, y por eso que hemos querido hablar contigo, el dedicado a Almuñeca como ciudad artista o Almuñeca como cuna de la cultura. No solamente porque existan unos monumentos impresionantes, no a nivel histórico, a nivel cultural, sino también a nivel de grupo de gente que se está moviendo a nivel artístico y que merece la pena resaltar, y que la gente conozca afuera, que aquí en Almuñeca también hay mucho gusto por el arte. Por eso tú aquí, en Cultura realmente, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque me ha sorprendido siempre que estés tan ligado. Bueno, lo que has dicho me parece que estoy completamente de acuerdo. Siempre sé Almuñeca, y yo que además soy guía turístico, la gente que viene y que nos visita, el primer referente es sol y playa. Pero después, cuando conocen el patrimonio cultural, el patrimonio natural, que también hacemos visitas por el Valle Tropical, se sorprende de que este pueblo tenga ese pozo cultural, ese pozo histórico. Y en ese sentido, yo creo que la apuesta, y es una apuesta que hacen ya no solamente nosotros, sino que muchísimos destinos turísticos, la apuesta por el turismo cultural está ahí, porque además, no sé si sabes que hay unos estudios de mercado, y el turista cultural gasta más que el turista sol y playa. Es decir, ya deja más, desde el punto de vista económico, casi, aparte que quizás no es el que nos interesa ahora mismo, pero deja más dinero. Entonces, Almuñeca cuenta, por una parte, con esas posibilidades de sol y playa, pero también cuenta con un bagaje histórico impresionante. Es decir, yo cuando digo que Almuñeca es una de las ciudades más antiguas de Occidente, siempre se dice Cádiz y tal, pero la colonia fenicia de Sexi, estamos hablando de más de 3.000 años de historia. Y a veces, incluso digo, si nosotros en el siglo XXI estaremos a la altura de las circunstancias de esa trayectoria histórica que tiene Almuñeca. Yo espero que sí, pero a veces lo dudo, porque hacemos alguna cometida en algunas zonas históricas que no deberíamos hacerlas. Te digo como anécdota que en el último siglo, en el siglo XX, se ha destrozado mucho el patrimonio histórico, más que en los 20 anteriores, por decir, a partir de los que se ve en Cristo. O sea que, en ese sentido, había que hacer una concienciación de que el valor que tenemos de la referencia histórica no la perdamos. De la cultura que no hace, en un sentido, ser diferente, porque realmente es lo que al final de cuentas, cuando tú visitas algo, te vas al caco histórico, porque lo demás es casi todo igual. Esa es una apuesta que hay que hacer muy importante. De hecho, la zona del castillo se va a poner en valor en muchos aspectos. Hay unos trabajos muy avanzados en los cuales se intenta que ese referente, que es el castillo, el museo, todo lo que está en torno al barrio del castillo, se vuelva a recuperar y a poner en valor. Ahí hay un trabajo bastante árduo por realizar para que sea otro reactivo más. Y, entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo que el turismo cultural es un referente de todos los destinos y nosotros, como a mí, lo que me atrae de este proyecto de colaboración con la Concejalía de Cultura es la apuesta que se está haciendo por poner en valor todo eso. Y nosotros tenemos mucho y hay que mantenerlo e incluso mejorar lo que es lo que se trata. Hombre, yo creo que también el nuevo equipo de gobierno en el ayuntamiento en este momento creo que ha entendido fácil o rápidamente esa historia, porque no solamente por actuaciones que está haciendo puntuales a nivel cultural, sino que, por ejemplo, en el momento que se ha nombrado al Muñeca como municipio turístico, lo primero que se ha hecho es la inversión o el dinero que se va a recibir a nivel municipal se va a invertir, como tú dices, en el casco antiguo, en el casco del castillo, en la remodelación, reestructuración de esa zona del castillo que es fundamental para el Muñeca, ¿no? Exactamente. Con un dinamizador económico también. Lo que has dicho antes de Ciudad de Artistas, aquí hay un tejido cultural, un tejido de artistas que hay que potenciar, porque esos en realidad van a ser también atractivos, ¿no? Atractivos turísticos. Y en ese sentido, lo que decía, la Declaración de Municipios Turísticos va a ser también, ha sido y de hecho, y será en el futuro un asfixate para el dinero que eso conlleva, la Declaración de Municipios Turísticos conlleva un aporte de dinero por parte de la Junta de Andalucía reinvertirlo en poner en valor todo ese patrimonio, ¿no? Y en ese sentido, la concejalía yo creo que está haciendo una apuesta por poner en valor todo ese tipo de patrimonio y también apoyo a los artistas, apoyo, bueno, hay una programación cultural creo que va en consonancia de acorde con lo que este pueblo merece, o sea que en ese sentido hay que ser optimista y mirar hacia el futuro dentro de los problemas económicos con los que estamos, pero con bastante optimismo. Lo que pasa es que también al Muñeca, lo bueno que tiene es que tiene un enclave privilegiado, porque yo no sé si es que en otra vida yo anteriormente, Juan, fui fenicio o algo, que igual que ellos asentaron, yo también me asenté aquí hace 12 años y no quiero moverme de aquí. ¿Pero por qué? Porque primero, aparte de que te enamora el lugar en cuanto llegas y donde tú quieras echar raíces, te das cuenta, si eres un poco espabilado, de que tienes Sierra Nevada a nada, una pista de esquí, una zona de esquí donde, bueno, ya quisieran muchísimos europeos, ¿no?, del norte de Europa sobre todo tenerla a este alcance y sobre todo a esta temperatura, ¿no?, poder estar esquiando en pleno invierno a 18 grados, ¿no?, sin ningún problema. Después tienes la Alhambra o Granada, capital, a tres cuartos de hora prácticamente de camino, de distancia, es uno de los monumentos históricos más visitados de todo el mundo, ¿no?, la Alhambra y más conocido. Pues tienes el aeropuerto de Málaga, un aeropuerto internacional, a 45 minutos también, o sea que la situación y la ubicación de Tremonal Muñeca es que te permite tener una riqueza que no se está explotando lo suficiente. Entonces, al menos que los demás lo conozcan también, es lo más importante. En ese sentido creo que ha dado la tecla. Estamos en una situación estratégica, pero vamos a pocos kilómetros de dos ciudades importantes, una más turística como, más turística desde el punto de vista de sol y playa como Málaga, y otra más turística monumental como Granada. Y en ese sentido, pues vamos, creo que estamos a, tenemos que aprovecharnos de esa situación, ¿no? Y es que somos, Granada se dice que es un continente en pequeño, ¿no? Tenemos la posibilidad de escriar y a una hora de estar aquí bañándonos a una temperatura tropical. Vamos a aprovechar esa situación y vamos a apostar porque esa situación nos sirva para promocionarnos y para atraer turistas que en definitiva es lo que va a ir. Yo lo que suelo comentar siempre, que el motivo que nosotros haber creado este canal de comunicación, que no deja de ser una herramienta que unas personas con unos medios muy limitados tienen, es decir, bueno, vamos a utilizar esta promoción, pero no en origen, no solamente a basarnos en hacer publicidad o información turística en Almuñécar exclusivamente, sino hacer una promoción en destino. O sea, en aquellos lugares que son de donde nos podemos nutrir nosotros de turistas o de gente que nos pueda visitar es donde tenemos que dar esta información y abrir Almuñécar en esos lugares para que la gente que en este momento está a 15 grados bajo cero y con la calefacción a tope sepa que en Almuñécar se puede estar a 22 o 23 grados en manga corta o tomando el sol en la playa. Sí, hay una anécdota que el día 1 de enero cada año hay un grupo de escandinavos que en la playa de San Cristóbal se bañan el día 1 de enero, yo los veo vestidos así el primer día del año y para demostrar que la temperatura en enero, que teóricamente es cuando hace más frío, se puede disfrutar de la playa. Y en ese sentido lo que decía me parece bien y ya se está, de hecho en turismo se está trabajando mucho en origen, es decir, se hacen promociones en una feria que hay en Goteborg, en Suecia todos los años se va, se hacen promociones por otras zonas de España, lo que se trata es de traer a los turistas, a gastar a los turistas en origen, no en destino, en destino ya lo conoce, lo que se trata es de ofertar, de que conozcan este destino en su país, que comparen, que vean las posibilidades que tiene, por eso tanto de la riqueza que tenemos desde el punto de vista climático y patrimonial, como hablábamos antes. Y sobre todo lo que necesitamos, lo que yo creo que se necesitan esos turistas o esa gente del exterior, es que se den cuenta que gracias a un trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros, en que día a día ellos pueden ir siguiendo la evolución de Almuñeca o cómo se viven Almuñeca, que no es solamente que tú elabores una campaña prefabricada en una feria de turismo que digan, no, esta gente, dicen como el resto de Están, que somos los mejores, en el mejor sitio y tenemos los mejores productos del mundo, no, no, que vean realmente cómo día a día se está viviendo aquí. Eso es muy interesante lo que dices, porque el turista ha evolucionado mucho, ya no es el turista que se traga, decimos que se cree todo lo que lee por los proyectos de promoción, que lógicamente hablan de la excelencia de este destino, sino que hoy día hay unos foros en la que la gente se informa antes de venir. Y lo que dice, efectivamente, nosotros tenemos ahí nuestra tarjeta de visita que esto es lo que enseñamos sin darle ningún tipo de edulcoramiento ni nada. O sea, que esto es... A mí no me dejaría, no me quiero dejar uno de los aspectos más importantes a difundir sobre todo y a dar a conocer en el exterior de Almuñeca, en los fondos marinos tan privilegiados que tenemos en Almuñeca, porque, de hecho, aquí a tiro de piedra, en la Herradura, pero también en la zona de la costa tropical, pues vienen gente de toda España y de toda Europa a bucear a los fondos marinos de la Herradura. Somos un referente de buceo. De hecho, en la Punta de la Mona, además, tenemos una suerte en ese sentido, es que cuando, porque conozco ese sector, cuando hay problemas de viento del oeste, se puede hacer en una zona y cuando hay viento del oeste, se puede hacer en otra zona. Así que prácticamente se puede bucear durante todo el año por las condiciones que tenemos. Y los fondos son preciosos y maravillosos. Tenemos unos fondos marinos que la verdad es que, en ese sentido, ojalá se mantengan porque también es un atractivo y viene mucha gente. Hay un turismo de buceo bastante. Hay una estación náutica en Almuñeca, o sea que en ese sentido hay que apostar también por ese turismo. Y sobre todo, darnos cuenta, los que estamos aquí, es que esos fondos marinos, igual que el resto de medio ambiente, no podemos esperar a que se conserve, sino que tenemos que conservarlo nosotros, ser protagonistas, activos realmente en la conservación, haciendo actividades y promocionando actividades que realmente sean respetuosas con ese medio, no por el medio en sí mismo, sino por el beneficio nuestro también. Egoístamente tenemos que cuidar lo que nos rodea si queremos vivir gracias a ese regalo que tenemos todos los días. Yo antes de que se me pase también quería hacer hincapié en otro referente que muchas veces pasa porque lo tenemos muy... que es en las frutas tropicales. Yo, que soy enamorado de ese valle tropical de Río Verde, quiero hacer una apuesta, incluso con la gastronomía y tal, lo que se está haciendo y lo que no se haga, pero que siempre hay que seguir incidiendo en que somos exclusivos en toda Europa, nos metamos en Sudamérica, pero en toda Europa somos referentes exclusivos donde se cultivan esas frutas tropicales. Entonces, hay que hacer una apuesta también por ese tipo de turistas que, con visitas ecoturísticas o ecoagroturísticas, etc., que conozcan ese potencial que tenemos de ser una... del punto de vista gastronómico, tener una fruta y además que lo vean in situ, que la gente pueda ver lo que es un mango, lo que es una papaya, una guayaba, etc. Incluso somos referentes, eso ya sí que a nivel mundial del chirimoyo, somos los primeros productores del mundo del chirimoyo. Una fruta que también es más nutritiva, sana, es decir, ahí hay que hacer una apuesta como referente que seamos de la chirimoya a nivel mundial. De hecho, Almuñécar y ese valle del Río Verde realmente se puede considerar como una reserva etnobotánica, que es de cómo el hombre ha sido capaz de utilizar esos recursos de la naturaleza y que esa riqueza de frutas subtropicales enriquece todo el tejido de los pobladores. También era que quiero que sepas tú, igual que todo el mundo que está en el mundo de la cultura o apostando por Almuñécar, yo sé que tú personalmente, igual que nosotros personalmente, como individuo o personas físicas concretas, estamos apostando y trabajando por Almuñécar, es que sepas que cuentas con nosotros, con todo nuestro trabajo y el apoyo que tú necesites, lo vas a tener, que recurra a nosotros y también sabemos que tenemos la puerta abierta en este caso hacia vosotros y que lo que importa aquí es que... Yo siempre nuestro eslogan a veces es decir uno más uno es igual a uno y uno más uno más uno también es igual a uno. Siempre que ese uno sea algo que merezca la pena, en este caso Almuñécar es nuestro objetivo fundamental y la suma de muchos es uno. O sea, que no crean que en nosotros hay enemigos, es todo lo contrario, nosotros intentamos sumar lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer desde siempre para que Almuñécar sea conocida en todo sitio y sobre todo también poner voz a la gente que hasta ahora no ha tenido voz. O sea, la gente que se sienta que no tiene voz, ahí estamos nosotros también para poder ser una plataforma para poder levantar lo que ellos quieran o lo que ellos deseen decir y contribuir en Almuñécar. Pues en ese sentido cuenta con mi apoyo y darle voz a todo el mundo, desde el comerciante hasta el artista, hasta el profesor, el estudiante, es decir, todo el mundo puede aportar algo por su pueblo y evidentemente el promocionar una ciudad no es cuestión tampoco de los políticos. Muchas veces parece que son ellos los encargados. Tú, como persona física, que llega un turista a tu ciudad y le dices dónde están las cosas, lo tratas con una movilidad, eso es hacer también promoción turística. Efectivamente. Que yo tengo una anécdota que a mí me pasó en Estocolmo, una ciudad preciosa, por cierto, y estaba perdido y le pregunté a una chica dónde estaba tal lugar que quería visitar y no solamente me acompañó, sino que termino con esta frase que yo la digo siempre, gracias por visitar mi ciudad. Una chica de unos veintitantos años, me quedé impactado y digo, bueno, qué maravilla, que esa chica no sé si está en la zona con turismo, pero ha hecho un acto de promoción turística increíble. O sea que nosotros pues también, a ver si somos capaces de concienciarnos de que todos podemos hacer algo por promoción a esta ciudad y por cuidarla y que siga siendo tan maravillosa como creemos. Pues entonces tú, nosotros te decimos así, gracias por vivir en Almuñécar y por estar en Almuñécar, porque ninguno somos necesarios, imprescindibles, pero a todos se nos echaría de menos. Entonces a ti te echaríamos de menos también. Gracias.